El próximo sábado 3 de junio de visita en la Universidad Nacional en Heredia. Así será el comienzo del segundo torneo de Liga Premier para Costa Ballena Futsal. A unas semanas se afinan detalles. Con Fogueos, el entrenador define el equipo que comenzará la competición. Fogueos de hoy nos sirven para seguir practicando lo que hemos venido ensayando. La verdad es parte de los objetivos tácticos que llevamos pensando en la Liga Premier. Para este campeonato el equipo sufrió cambios, pero la intención es continuar con el protagonismo. He hecho en reiteradas ocasiones, el año pasado dejamos un toque muy alto. Hicimos un gran trabajo todos como equipo. Ahora estamos con este nuevo proceso de chicas. Estamos trabajando fuertemente para poder intentar competir de igual o de igual manera. En este torneo solo hay un grupo y juegan todas contra todas.